El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció esta tarde la construcción de una planta desalinizadora en Baja California Sur, con una inversión de mil millones de pesos, así como obras de infraestructura urbana y mejoramiento de viviendas para rescatar a las colonias marginadas por 600 millones de pesos. De gira por la entidad y acompañado del gobernador Carlos Mendoza Davis, el Ejecutivo Federal afirmó que el proyecto de la mina Los Cardones en la misma entidad localizada entre La Paz y Los Cabos que afectaría la reserva La Biosfera Sierra La Laguna, se cancela. Bases para licitar Tren Maya estarán listas a más tardar en un mes, AMLO en este caso no habrá consulta como con la termoeléctrica en Morelos o con el aeropuerto en Texcoco, Estado de México, porque este asunto le compete directamente a él como presidente. Además de que se debe proteger la riqueza y belleza natural, el equilibrio ecológico de la región y los atractivos de la zona para seguir captando al turismo internacional y nacional, ya que esa es la industria más importante para el Estado. El mandatario presentó en este destino turístico el programa de mejoramiento urbano Mi México Lake, que busca rescatar las colonias y zonas urbanas de 15 ciudades, en especial destinos turísticos como Los Cabos, Acapulco, Vallarta y Bahía de Banderas. El gobierno ya no quiere que existan contrastes ofensivos con zonas paradisíacas con hoteles de gran turismo, lujos y accesos a playas de ensueño, limpias y con todos los servicios, y por otro lado colonias marginadas, sin servicios básicos, inseguridad y Carencias, donde habitan los empleados de hoteles, restaurantes y servicios como transportes y taxis, por lo cual este año se invertirán en drenaje, pavimentación, equipamiento urbano, parques y mejora a las viviendas, 600 millones de pesos para Los Cabos. Sociedad comienzan trabajos de construcción en Santa Lucía para el NIM Política Calakmul es el Nueva York de los Mayas, asegura MLO. ¡Gracias!